Si estás buscando un lugar especial para escapar del bullicio y del desenfreno que aporta la vida cotidiana, un lugar que aporte paz y calma a tu vida y a la de tu familia, y os permita disfrutar de las comodidades, del estilo y buen gusto, este es el lugar perfecto. Por su ubicación, por su diseño, por el aire que respiras en él y por mucho más, atrévete a conocerlo. Esta preciosa vivienda de lujo, ubicada en San Antonio de Benahebert, cuenta con una superficie de 210 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En el conjunto de la vivienda encontrarás el amplio y luminoso salón comedor con acceso a una bonita terraza delantera, un baño con plato de ducha, una cocina office con todo lo que necesitas para hacerte la vida más cómoda en esta zona. Sus muebles en tonos blancos hacen que la luz natural le dé más amplitud visualmente, además de fundirse perfectamente con los tonos grises de los muebles en acero, un estilo moderno y en tendencia. Esta zona incluye un lavadero y acceso a la terraza trasera. La planta superior se distribuye en cuatro dormitorios. La habitación principal incluye baño en suite y un amplio vestidor y las otras tres habitaciones incluyen armarios empotrados. Los dormitorios cuentan con una buena iluminación natural gracias a sus grandes ventanales. En esta planta encontrarás también un baño con plato de ducha amplio y puerta acristalada. Una de las zonas más llamativas de la vivienda es la zona del jardín, pues su preciosa piscina con el suelo de madera y la decoración en tonos marrones y blancos resulta la mezcla perfecta para fundirse con los tonos verdes de los árboles y plantas del lugar, confiriéndole un toque paisajístico que te trasladará a la naturaleza. Además encontrarás un precioso rincón chill out, diferentes sitios para tomar el sol, zonas verdes y un espacio exterior para cocinar al estilo más rústico, paellas, barbacoas o lo que quieras. Las reuniones y eventos con familiares y amigos serán un denominador común en tu vida. Incluye trastero y garaje con dos plazas. La ubicación del lugar es inmejorable, con vista hacia las montañas y con fácil acceso a las principales carreteras y a servicios de restauración, comercios, parques y mucho más. Un lugar con gusto y encanto espera por ti. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web.